Magos y brujas, empieza la convocatoria del torneo del canal Arganianos Y ahora si tu quieres saber cual es la gloria que eres en pleno directo, digamos, tu eres el campeón Y además llevarte grandes premios, pues es el momento de que te inscribas aquí en nuestro canal Y cualquier duda, cualquier información la vamos a tener Prepárate para obtener la gloria Te esperamos